Esperan que se lleve a cabo una transición de gobierno de manera pacífica y sin sobresaltos en una administración que para algunos fue corta pero con importantes cambios en materia de reglamentos. En entrevista el concejal o regidor en Cancún, Roger Sánchez, manifestó que fue una de las administraciones que a pesar de estar dos años solamente se pudieron actualizar reglamentos acorde con la realidad. Y es que en cuanto a modificaciones hubo ajustes tanto en la recaudación de algunos impuestos como en la modificación de multas exorbitantes en varios rubros, además de nuevos impuestos por parte de Ecología entre otros. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.